Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y como veis en el título estamos otra vez en Road to Arena Legendaria Nos queda nada y menos, estáis viendo que estamos en 2930, no es mi récord Pero bueno, ya estamos bastante cerca, el récord es 1939, así que tampoco no hay mucha diferencia He vuelto a llegar hasta aquí, ha pasado un día desde la última vez que grabé Arena Legendaria Y estuve bajando, estuve subiendo, pero he vuelto a subir, he estado jugando poquillo, pero he vuelto a subir Y para que veáis, vale, aquí están, no llevo muchas rachas de victoria, pero oye, gano más que pierdo, entonces pues eso hace que suba, vale Entonces, vamos a jugar con la misma baraja, vale, yo tengo ganas ya de llegar en la legendaria Antes, os quería decir, si os gusta el marco nuevo, es un marco nuevo, lo he hecho yo, vale No es muy profesional porque a la vez lo he hecho yo, pues no es demasiado bueno, no Pero bueno, tenía ganas de hacerme un marco yo mismo y estuve mirando tutoriales y eso y lo he hecho yo Así que bueno, lo dicho, vamos a jugar 3 partidas para llenar los 3 huecos para cofre Y si mis cálculos no fallan, que no fallan, pues 3 victorias serían las que no harían falta para llegar a Arena Legendaria, vale Ahora mismo en el marco no vais a ver ya el mazo que utilizo, pero bueno, no pasa nada, vale Os enseño, este es el mazo, vale, y en el episodio anterior también se me olvidó cambiar el mazo, pero bueno, no pasa nada Este era, este es el que voy a utilizar y con el que voy a jugar, vale, es el mismo del episodio pasado Solo que a lo mejor hay más gores de hielo y esas cosillas, vale, pero todo es del mismo nivel Bueno, lo que os digo, cuando he estado a punto de subir a Arena Legendaria, vale, siempre me ha tocado contra un nivel 11 y niveles 10 muy chetado, vale Así que vamos a ver si esta vez no tenemos esa mala suerte, así que por favor Estoy jugando en el PC, nivel 10, bueno, no me podía esperar otra cosa, así que bueno, vamos allá, vale Vamos a jugar concentrado, tengo ganas de llegar en la Legendaria Y ahora hay muchos niveles bajillos por ahí Uf, ese tío, en serio, me voy a tirar eso, vale Me voy a tirar eso, la mosquetera revienta Esto es daño free, así que me voy a cargar todo eso Vale De ahí ya no va a llegar nada más, bueno ¡Ah, Dios! ¿Por qué ha cogido la descarga? ¿What? Quería coger el Mega Pierro, no la descarga, vale Bueno, vale ¿Qué tiene para defendernos el Montopuerco? Que hayamos visto, tiene Tiene el Verdugo, el Mago de Hielo, el Minero, que va a ser muy molesto Vale, tiene esa huesa, así que lo tiramos directamente Esto En esa huesa y sin pensárnoslo hay que tirarlo rápidamente para que vaya haciendo daño, ¿vale? Vale La mosquetera va a venir detrás Esto para que se entretenga ahora Vale Ponemos esto ahí Para que le haga daño a eso Hacemos esto Y ya está, ya está defendido, ¿vale? Esto ya está defendido Y sin ningún problema, y ya Tiramos una descarga Perfecto, perfecto No, 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 no Me hace mucho daño, ¿eh? Bueno, mucho Tampoco tanto, ¿vale? Hemos defendido más o menos bien Lo malo es esto Que no hemos podido salir a la contra ¡Guau! Su Mega Pierro es nivel 8, tú Vale Ha gastado eso para defender En cuanto que me tire el sabueso No, no puedo dejar que me tire el sabueso otra vez Tengo que ir al ataque ya No sé lo que está haciendo Vale Ha esperado Un poco raro, ¿no? Un poco raro eso Pero bueno Nadie le va a jugar Vale Esos tres Están muy bien posicionados para esto Upa Muy easy No, esto no, tío ¿Has visto? No sé por qué se coge cosas que yo no quiero La verdad No entiendo Eso sí, el tío me está dando una paliza ahora mismo de el ishir Bastante curiosa, ¿eh? Como que si llega el Mega Pierro ese Me mata, ¿eh? Me gana Tres Cuatro Vale Ya está Ya está Con la bola de fuego No, 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 no Vale Tengo que rotar otra vez la bola de fuego No, 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 no No me da tiempo He perdido He perdido, chavales He tirado mala descarga, tío Mierda, chavales He tirado mala descarga Bueno, venga Vamos a intentarlo, ¿vale? Son cuatro victorias Nada más Cuatro victorias Y ganas Y seguimos subiendo de todas formas, ¿vale? Así que No hay ningún problema Hay que empezar atacando Ya que me ha tocado Una mano bastante malilla Pero ahora esto le hago así Le quito los esqueletos Y la bruja no hace mucho daño Entonces, pues Puede hacer bastante dañito Vale, esto lo tiro por aquí Ostras, tío Es que en el ordenador va como muy lagueado Vale Le tiramos esto a la bruja Casi Y después de eso Vaya el montapuerco Bastante a la contra, ¿eh? Cuatro Venga, vamos Preparamos la descarga Vale, tiene princesa No me preocupa la princesa, la verdad Me debería de preocupar Pero no me preocupa Entonces, pues Es lo que tiene, ¿no? Pumba Ah, si le llega a haber dado un toque a la princesa Serías la puta ama, mosquetera Vale, tiramos esto No los mato De un golpe, pero bueno Evitamos que nos toque así de gratis, ¿no? Vale Eso va a venir con algo más Ahí está Era algo más Era eso Así que, bueno No pasa nada Pumba Vale Matamos ese Matamos ese Y ese no nos toca Nos toca un golpe Vale No pasa nada Va a venir ahora con Con el gigante Si no me confundo Y con la bruja Otra vez Sin que vamos a preparar el cañón por aquí A ver el cañón Si lo pondré bien Se está cargando del isil, ¿no? Ah, ha empezado desde atrás Pues yo empiezo el ataque desde aquí Tiene que defender luego la bruja Así que ya está Vale, esto lo pongo por aquí Esto por aquí No, eso no No, eso no Esto por aquí Ese gigante no llega Si llega, tío Si llega Le ha liado Le ha liado Del 1 al... Del 0 al 10 Le ha liado un 23 Vale Creo que eso lo matamos fácil La verdad es que tiene la torre súper tocada ya Esa torre se le va a caer ya La bruja la entretenemos con eso Mientras que matamos al... Vale La matamos con el mago eléctrico What the fuck ¿Qué me ha tirado? Para nada quitarme eso Vale La bruja cuando se ponga al lado de... De la princesa Se va a llevar un bolazo de fuego Ahí estamos Ahí estamos Easy Easy Vale, venga, venga, venga Defendemos Defendemos Por favor Madre mía, tío ¿Qué pasa ahí? Los esqueletos No Los esqueletos Madre mía, tío Que llega todo ¿Hola? No, no llego yo allí No puedo llegar 3, 4 No llego Me revienta, eh Me gana De verdad Me está ganando a troncos A troncos, a descargas y a mierdas De verdad, eh Mira, mira, mira A mierdas de estas Me ha ganado, tío Otra vez Madre mía Uy, le da un golpe al micro, tío Y me gana otra vez Buena suerte Tío Cada vez que juego aquí Me revienta muchísimo ¿Qué pasa? No, ahora no gano, tío Buah, tío Venga, por favor Acabamos de tener dos derrotas Ahí seguía bastante guapa Bastante, pero bastante guapa Vamos a ver Buah, tío Qué suerte la mía, ¿no? Esto es torre, eh No, no es torre No es torre porque lo ha defendido con el verdugo Pero bueno O sí, sí es torre, ¿no? Sí, sí es torre Así No dejamos que nos toque con eso Y con eso menos Así que venga Ah, me he confundido No debería haber tirado esa mosquetera Cuatro delicira a la basura, eh A la basura que ahora me va a hacer falta para defender a los A los otros, tío Buah, pero su torre del rey está mucho más tocada que su torre Que la otra ¿Ataca? ¿No ataca? ¿No juega? Yo no me fío ya de nadie No, no juega Se ha rendido Bueno, pues tres coronas, chavales Easy No sé por qué sigo atacando la torre esa Pero da igual Era para asegurarme, nada más Yo creo que el tío no iba a jugar con eso No sé Se ha rendido así De repente Se ha abandonado la partida ahora Gracias Bueno Bueno Victoria, chavales Estamos otra vez No hay Oh ¿En serio? ¿Es super mágico? Me toca un cofre super mágico El primero En mucho tiempo, eh No, no, en mucho tiempo no En todo lo que llevo jugado En todas las horas que llevo jugado Primer super mágico que me toca Bueno, si no llegamos a arena legendaria Por lo menos ya tenemos un cofre super mágico Por lo menos ya tenemos un cofre super mágico Así que venga, vamos a darle Después de dos derrotas Eso sabe muy bien Y teniendo en cuenta que en realidad solo hemos perdido 30 copas No pasa nada Las otras dos partidas La verdad es que Hemos jugado bastante regular, eh Hay que admitirlo Cuando las cosas son así Pues son así Pero es que hemos jugado Entre mal y fatal Bueno, ahora me llaman por el teléfono Van a tener que llamar en otro momento Perfecto, porque ahora mismo Lo sabía Perfecto Pasar montapuerco Pasar montapuerco Ay, Dios Qué dañito le va a hacer eso Buah, queda niveles bien, eh Un poco se habla de esas arqueras Un poco se habla de esas arqueras Y de ese Y de ese caballero Nivel 10 también, eh No voy a atacar más, eh Con eso se va a tener que gastar Ahí está ¿Dónde vas, bicho? Vale Sigue perdiendo el Isir Así, tontamente Yo voy a seguir atacando Deja que pegue la mosquetera de Free Tres golpes Vale Yo no voy a decir Yo no voy a hacer que le diga que no, eh ¿Ha abandonado la partida también? Gracias Madre mía Madre mía De un extremo a otro No lo entiendo Otra vez Estamos en la misma situación Esta vez no ha tocado un cofre de plata No, no podía ser todo tan bonito Bueno Nos queda una corona Yo no tenía pensado abrir el cofre de coronas Pero con lo que se ha dado La situación que se ha dado Al final vamos a llenar todos los huecos Y vamos a tener el cofre de corona Una vez que consigamos el cofre de corona Y otro hueco más Dejo de jugar Porque no me gusta jugar solo para subir trofeos Y perder rotación del ciclo de cofres Y esa cosilla, ¿vale? Que ya sé que no se pierden Pero no sé Entonces me aburro Y después ya no juego Cuando tengo huecos Para conseguir más cofre ¿Vale? No sé si me ha explicado Que cuando no tengo nada que hacer No juego Dejo abriendo cofre Y ya está ¿Vale? Entonces yo juego bastante poquillo Al Clash Royale Entonces me queda Uy La potencia me dice Que nunca empiece Con el golem de hielo Y el montapuerco Os digo por qué Porque siempre me sale mal Siempre Esta vez va a ser diferente Voy a preparar La maldita descarga Vale Pues no preparo nada Sí, sí, sí Esto sí Esto sí Porque Ese tío Viene Muy enfadado Viene muy enfadado Ah, tiene duende Al nivel 8 Entonces me los cargo Con la descarga Sí, sí, sí Me los cargo Con mi descarga Esos duendes Me los cargo Así que Mi descarga Me va a servir Para defender Oh, qué crack La ha tirado detrás Acaba de perder Dos de erisir Va a perder Ese Ese tío Lo ha perdido Casi entero Bueno Dice casi entero Dice que ha perdido Nada de vida Vale Un mago Vale Sobrevive Sobrevive Sobrevivió 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 Suerte Suerte a tronco Madre mía Está gastando muchísimo El isir Ah, he fallado Bueno Me he quitado dos He fallado tío Lo he tirado muy mal En realidad Me está haciendo Mucho daño Con Con las bolas de fuego Nada más No me está haciendo Nada más Ahí estamos Tiramos esto Tiramos esto Y tiramos esto Por la otra parte Para que tenga que defender Más que nada Ahí estamos Ha tirado el mega Esbirrolla por allí Ah, que suerte tío Que maldita suerte Pero no sabe que tengo otro Es así que no lo sabía él Este que se venga para acá Que no quiero que me toque mucho Lo que viene siendo Vale, tiramos la descarga Tiramos esto Tiramos esto Tiramos esto Buah, dos mosqueteras Pegándole a ese tío Está muertísimo ya Tiramos esto Por aquí Tiramos esto Y esto ¿Ocho? Abandonado otra vez la partida ¿En serio? A ver si me da tiempo Sí ¡No! Quería hacerle a dos coronas Bueno, creo que no tenía otro cofre Bueno chavales Ya está Lo hemos conseguido Hemos conseguido más Más copas de la que hemos empezado Así que Lo dejamos aquí Estamos en Nuevo Record En 2.959 O sea 2.960 A dos victorias Y un cofre de coronas Y un cofre de coronas Que vamos a abrir ¿Vale? Vamos a ver lo que nos toca Nos ha tocado todo Pero faltan las épicas Y no han dado ni épicas Tío Son lamentables ¿Cuál es mi cofre? ¿Qué? Lamentable Después yo veo ahí Gente que le toca Legendaria Y pecha de cosas buenas Y bueno chavales Como iba diciendo Cambio un pequeño corte Vamos a dejarlo por aquí Como veis No tengo nada que hacer Tengo un cofre Que se abre Dentro de una hora y media Tengo muchas cosas Entonces lo haré Madre mía tío Por favor Lo que haré Es poner este cofre En cuanto se termine Ese Poner ese cofre Para que se pueda abrir Mañana a la hora De grabar Más o menos ¿Vale? Este cofre Lo pondré Para que lo veáis ¿Vale? Lo voy a enseñar Si o si Porque ahí nos puede tocar Una muy buena legendaria Podría abrirlo Pero es que Gastarme gemas Me he gastado gemas Por ejemplo En comprarme Un cofre legendario Que lo quería grabar Pero es que El cofre legendario Lo que me ha tocado Ha sido bastante penoso Me ha tocado Una repetida Y encima La más mala Que tengo El dragón infernal Entonces No quiero esa ¿Vale? Quiero el tronco Tronco Princesa O mago De hielo ¿Vale? A lo mejor Sabueso Para hacer alguna baraja No sé Diferente ¿Vale? Pero quiero otro Otro tipo de legendaria Así que bueno El cofre super mágico Pues otra oportunidad Para que me toque Otra carta legendaria Así que nada más Espero que haya gustado Ya el próximo episodio Creo que sí Que será casi seguro Que vayamos ya En arena legendaria Que estamos ya en arena legendaria Casi seguro Vaya Espero eso Y nada más Lo dicho Espero que os haya gustado Like favorito Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós